Pero que se te ponga pendejo un tipo que huele a caca de 70 años que además está borracho hijos de su madre Entonces el tipo saca su arma secreta, levanta su brazo que estaba roto desde aquí y así como helicóptero Dije no mames en donde me muerda un huevito ¡Hey! ¡Muy buenas comandos! ¿Cómo han estado? ¡Fue a cierra! ¡Al fin le invertiste! ¡Nuevo equipo de grabación! ¡Nuevo equipo de iluminación! ¡Nuevo todo! Así es, ya tenemos nueva cámara, ya se ve mejor, tenemos mejor iluminación El único problema es que no tengo micrófono todavía Así que voy a utilizar el headset que utilizo para mis streams de Twitch Y no creo que alguien vaya a decir ¡Ay no! Es que a mí no me gusta ver video Si veo que traen un headset en la cabeza ¡Yo me voy! Ya después que caiga otra feria Compraré la tableta de audio y un micrófono pues también de calidad Y de hecho aunque vean que pues todo se ve audiovisualmente mejor Realmente es una cámara clavada así sobre una caja de cartón para que no se mueva En una mesa que tambalea Ahorita se cae y se rompe ¿no? Pero bueno me estoy desviando del tema ¡Ancianos! Hace más o menos dos semanas le subí el video de lo horrible y desesperante que es arrestar adolescentes Y comenté en ese mismo video que quería hablar o de adolescentes o de ancianos Porque no es lo mismo arrestar a un adulto a un casi niño Y no es lo mismo arrestar a un adulto a un adulto mayor Y como vi que insistieron en los comentarios Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre arrestar ancianos Otra cosa realmente irritante Una lástima porque el video de esta semana iba a ser tirando con arco a diferentes objetos Pero bueno, ustedes decidieron el video Vamos a hablar sobre arrestos de ancianos No se crean este video si iba a salir Simplemente que sigo practicando para no romper las flechas impactando una pared o impactando el suelo Como ya rompí dos Pero tengan por seguro que próximamente tendremos un video de diferentes tipos de flecha Pues a ver a qué ch... le disparamos Gracias Carcaje MX por este regalo Esto no es un patrocinio, fue un regalo de Carcaje MX Que bueno, en su video le voy a hacer su promoción porque se la merece Pero aquí también quería incluirla de una vez Miren qué bonito, güey Dice, dice ahí, ahí güey, ¿dónde dice? Ay, cabrón, está al revés Miren, dice ahí segmento armado Y luego viene con... Ay, no lo tires Viene con grifos de Dead Space, güey Qué chingón, qué chingoncísimo Está pesadito, está pesado O sea, se nota que si yo le pego a un niño con esto en la cabeza lo desmadro Pero bueno, ancianos Ya dije esa palabra como 20 veces Quiero que me dejen en estos momentos en un comentario ¿Cuál creen ustedes que es la causa por la cual arrestar un anciano es tan difícil? Refiriéndome a personas de 70 años o más Que se vean así, por ejemplo Vayan a comentar Aquí los espero por 7 segundos Listo Arrestar adultos mayores realmente no es una situación tan común como arrestar adultos o arrestar adolescentes Afortunadamente Pero no por eso es menos estresante Cuando tú efectúas un arresto debes guiarte por el modelo de uso de la fuerza El modelo de uso de la fuerza será tema para otro video Pero a grosso modo es Presencia policial El hecho de que llegues y ya con eso la situación se calme Comandos verbales O sea, dar la indicación de que se detengan Que paren la agresión De que se entreguen Y cooperen después de haber hecho eso Control físico leve Cuando ya tienes que esposar La persona se resiste un poco Pero no demasiado O no quiere caminar Y tú tienes que llevarlo mientras estás esposado Control físico moderado Cuando ya tienes que ejercer llaves Tienes que hacer derribos Tienes que causar dolor para efectuar un arresto Contra una persona que se resiste completamente Fuerza no letal Cuando ya tienes que neutralizar una agresión directa Ya sea con tus manos O herramientas de trabajo Bastón policial Gas pimienta Y por último El último recurso La fuerza letal Utilizar tu arma de fuego O lo que puedas hacer Para neutralizar una agresión Que es inminente Y que puede acabar con la vida de alguien O la tuya Aplicar esto en un adulto mayor Está cabrón Porque en qué momento Una abuelita enojada Pues se podría considerar Una agresión moderada Bueno pues Aunque no lo creas Es más fácil de lo que parece Simplemente que nos engañamos O nos acostumbramos A que Ay es una viejita Muy seguramente No nos puede hacer nada Y tómala Que te muerde un huevo Un pensamiento Que en muchas ocasiones Va a terminar Con la detención de la persona Y bueno Con personas grabándote Por abuso de autoridad Pero tú Por iniciativa propia Y para evitarte problemas O bien complicaciones Contra la salud De la persona que vas a arrestar A veces decide simplemente Regañarla O retirarla del lugar Dígase por ejemplo Y de hecho El ejemplo más común De personas mayores Causando problemas Los típicos Teporochos Como tu tío Personas que ya viven en la calle Que son alcohólicas Y que llevan así Años o décadas Llegan a un local comercial Se orinan afuera Se defecan afuera Vomitan Se quedan dormidos Justo en la puerta Y a lo mejor La persona que está atendiendo Le da miedo Le da pena Le da asco Incluso por el aroma Por lo que sea Retirarla del lugar O llamarle la atención Así que nos llama a nosotros Y ya nosotros acudimos No mames Me acabo de acordar De un teporocho Que tenía el brazo roto Entonces de aquí No tenía conexión Y se le iba para abajo Y le daba vuelta Así como regilete Para defenderse de nosotros Ahorita se las cuento Que no se me olvide Total llegamos nosotros Nos reportan Una persona dormida En vía pública Orinando Defecando en vía pública O en frente de un local O incluso adentro de un local Porque si tocó que A lo mejor en un lugar Venden celulares Y la persona se metió Se bajó los pantalones Y ahí en medio En medio de toda la gente Ahí hizo sus necesidades Y luego ya se fue Cuando pasan estos casos Y la persona tiene 30 40 Incluso 50 años Pues no es tanto problema Pero cuando ya se cataloga Como un anciano Hijos de su madre Nosotros solo pedimos Que por favor Sea cooperativo Porque si no Va a ser un espectáculo Hijos de su pinche madre Afortunadamente La mayoría de veces Simplemente cooperan O se retiran del lugar O se les llama la atención Pero en otro porcentaje También te los vas a tener Que llevar detenidos Cuando cooperan Pues que bueno Sabe que jefe Va a tener que acompañarme Por esto y por esto Y por esto De ese media vuelta Lo voy a esposar Y ya lo subes a la unidad Pero que se te ponga pendejo Un tipo que huele a caca De 70 años Que además está borracho Hijos de su madre Para empezar No lo quieres ni tocar Porque te vas a untar de mierda Y en segundo lugar No lo quieres ni tocar Porque le puedes romper algo Digan lo que quieran Del entrenamiento policial Digan lo que quieran Del entrenamiento militar Pero uno no es Robocop Y tampoco es Terminator No vas a saber nunca La cantidad de libras O kilos por centímetro cuadrado Exactos Para hacer que una persona Se rinda aplicando presión O una llave Entonces empiezas a reñir Con estas personas Lo agarras Lo empiezas a torcer Y como que vas Poquito a poquito allá A ver en qué punto le duele A ver en qué punto grita Porque si te dejas llevar Como cualquier persona De tomar Y rápidamente hacer un giro Para esposar Muy probablemente Causes una lesión Me voy a quitar el cuchillo De aquí porque siento Que está golpeando el cable A cada rato Y disculpen Si escucho algo Ya después lo voy a revisar Ahí en postproducción Que este cuchillo También fue un regalo De Brian Rivero Un suscriptor Que lo mandó por la wishlist Que está en la descripción De los videos Está en bonito wey Le hice un short Si gustan ir a verlo Le hicimos un unboxing Cuando nos llegó Está bastante padre Muchas gracias por el regalo Lo voy a poner aquí En mi chalequito Pero también Si lo haces poco a poco Para no lastimar a la persona Puedes provocar Que esta se escape Se zafe Te golpea O te agreda De alguna manera Así que en esta clase De situaciones Tienes que ser Lo más rápido posible Y retirarte del lugar Porque estate por seguro Que te van a grabar Que te van a gritar Que te van a insultar Porque pobrecito Te por ocho Ya sé que está viejito Pero él nomás Se metió a una tienda A defecarse en el mostrador No seas malo con él Pero dejando un poco Estas historias de lado ¿Qué pasa cuando te hablan De que en un domicilio Un adulto mayor Está causando problemas Está agresivo No sé Tiene un machete O algo así Pues esto solo Te complica las cosas De esto tengo presente Más que nada Tres historias La primera La conté en mi video De cuando me sumieron La mollera Nos informan Que policía vial Está teniendo problemas Con una persona agresiva Llegamos al lugar Y resulta que era Un adulto mayor Que tenía una camioneta Estacionada así A lo largo de toda la calle Estorbando en toda la calle Y que ya tenía días así Entonces la policía vial Llegó ya para llevársela Porque había demasiados reportes De que no dejaba pasar A los vecinos El problema es que este señor A pesar de ya ser grande Igual medía como 1.80 Y tenía una barra de hierro Como de un metro y medio La cual estaba abanicando De esta manera Y los policías viales Que estaban ahí A pesar de que son policías Entrenados para arrestar también Pues como que cada uno de ellos Pesaba la mitad que yo Todos tenían miedo De acercarse Y accionar el arma de fuego Pues si era excesivo Llegamos una compañera y yo Y empezamos a hablar Con el caballero De que mire Baje eso Se está metiendo más problemas Incluso me ofrecí yo Ah mire Yo le empujo la camioneta Nomás para que la ponga Orillada Como los demás autos Y ya con eso Se quita de broncas Empecé a decirle Que yo ya platiqué Con la policía vial Ya no se van a llevar Su camioneta Nomás es acomodarla Y mire Yo le ayudo La empujamos entre todos La acomodamos entre todos Pero aún así El don no quería Él quería tenerla Atravesada así En toda la calle ¿Por qué? Porque ¿Quién le iba a decir algo a él? Mediante diálogo Conseguí que medio Bajara la guardia Bajara la barra Y me empecé a acercar más a él Estaba a nada A nada así De tomar la barra Y de todos modos Era tomar la barra Para seguir platicando con él Pues justo en ese momento El tipo se hace para atrás Y mocos Que me da con la barra Dos veces en la cabeza Ya en ese momento Dije Ni modo Te di chance Lo agarramos Lo azotamos Recuerdo que había un montículo De arena No cayó en el cemento Le dimos vuelta Lo torcimos Y lo arrestamos Y ya la persona En vez de que su camioneta Se retirara Y se le pusiera una multa Pues se fue al bote Por lesiones Pendejo Pero ahí creo que el don Tendría como 60 63 años Como que no lo vi tan necesario El Uy Con cuidadito Para no lastimar al pinche señor Que casi me vuela la cabeza Pero creo que fue mi primer acercamiento A arrestar adultos mayores El siguiente Es el que está culo Esta historia La viví con un compañero Con el que próximamente Y se tiene solamente la idea Vamos a abrir un podcast Aún no hay nombre de canal Aún ni siquiera tenemos los micrófonos Pero la idea Ahí está por ahora A ver si próximamente lo conocen O ver como lo introduzco al canal Para que vayan viendo Quién es Cómo es O a lo mejor Pues lo introduzco incluso En algún stream En la plataforma morada Nos llega una llamada de emergencia De una persona agresiva En un domicilio No nos especifican más Y mientras vamos rumbo al lugar Nos va llegando más información De la llamada Donde ya nos dice Que aventó unas tazas Que aventó unos platos Que anda rompiendo cosas En el domicilio Nos pone que trató de golpear a su hija Que trata de tirar la puerta Yo me imaginaba Una luchadora de dos metros Haciendo un desmadre Dentro de una casa En ninguna parte de la llamada Dijeron que era Una ancianita Pero ancianita Ancianita Aquí les voy a poner una foto Para que se imaginen Cómo era Así como esta foto Así era ella Todavía de altura Creo que mediría Como unos 63 centímetros Me llegaba como por aquí Llegamos al domicilio Y sale una señora Como de 30 o 40 años Así de que Ayúdenme Ayúdenme oficial Usted que está guapo Y hermoso Por favor ayúdenme Pensamos No mames Se metió una luchadora De MMA a la casa Y está rompiendo todo Recuerdo que el compañero Acelera De rapa Se estaciona justo Enfrente de la casa Y ¿Qué pasó señora? ¿Quién está dentro de la casa? Y la señora nos dice Es que mi mamá Se pone muy rarita Cuando no toma sus pastillas Se pone muy agresiva Y nos quiere hacer daño A mí y a mi familia Ya rompió varias cosas Ya rompió varias cosas En la casa Y entonces pensamos No mames Su mamá es una luchadora De la MMA Y está haciendo un desmadre En la casa ¿Qué vamos a hacer? Pero todo lo contrario Mientras nos entrevistábamos Afuera Estábamos escuchando Adentro Un desmadre Así Tazas rotas Platos rotos Vidrios rotos Como si hubiera un pinche Toro Adentro de la casa Íbamos mentalizados De que íbamos a pelear Contra el diablo Wey Entramos a la casa Y vemos pues Unos platos rotos Unas tazas rotas Había una mesita de centro También como que le rompieron El vidrio del centro Y una adorable ancianita Sentada en el sillón De la sala Haciéndose bien Pendeja Recuerdo que nos dijo Algo así como Ay ¿Qué pasó mijita? ¿Por qué trajiste A los oficiales? ¿Qué pasó? La señora tendría como Ay wey Es que no sé 80 años Más o menos 78 Vamos a quitarle a dos años Ya la hija La que marcó a la policía Le empieza a decir Ahí enfrente de nosotros No mamá Es que te pasaste de lanza Debiste tomar tu medicamento Te enojaste por nada Me rompiste cosas de la casa Y llamé a la policía Para que te lleven Y mi compa Y yo viéndonos así de Ya intervenimos en la plática Cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué pasó todo esto? Antes de que algo culmine En un arresto Tienes que llegar a una mediación Ver si hay una solución Mucho más pacífica Que simplemente arrestarte a alguien Y llevártelo Ya nos explicó la hija La señora como de 30 a 40 años Que ella estaba en su casa Que llegó su mamá de visita Que tiene que tomarse una medicina Porque si no se pone muy mal Y con muy mal me refiero A que se le baja la presión O se le sube la presión Algo así Y que como no encontraba su medicina O sea no crean que la señora Estaba esquizofrénica Como no encontraba su medicina Se enojó pensando Que se la habían escondido Y la respuesta que tuvo Fue romper cosas Fue enojarse con su hija Fue enojarse con la gente Que vivía en la casa Y hacer un desmadre No veo por qué Le esconderías esas pastillas A tu mamá Pero bueno Para esto Las pastillas que decían Que les faltaba Estaban justo en la mesa Rota de enfrente Estaban diciendo Mira aquí están Ya las encontramos Tómatelas No pasa nada No falta nada Pero la señora Se veía súper enojada Y le preguntamos ¿Es una pastilla De la cual depende su vida O algo así? Es que no recuerdo Qué nos dijo Según yo es para la presión Pero no era nada serio O sea a veces se la toma A veces no se la toma Pero sí dijo No pues no Pero me las escondieron Y eso me enojó Que bueno Póngale que no encuentras O te escondieron efectivamente Tus pastillas en la casa de tu hija Tus pastillas de 60 pesos No creo que sea para romperle La vajilla y los muebles Empezamos a platicar con la señora De que mire Es que eso no está bien Es que mire Rompió cosas Y eso pues a su hija Le rompió sus muebles Y pues realmente Eso se pudo evitar Pero la viejita estaba bien brava Pero brava wey No que yo hago lo que me da mi gana No pues que también es mi casa No que yo la crié Y que se aguante Pensamos mi compañero y yo Que con una plática Pues a lo mejor la señora Como que agarraba la onda Pero ni madres Ella seguía con que Yo estoy en todo mi derecho De hacer un desmadre Porque estoy enojada Como la actitud de la viejita No cambiaba La hija solicitó su arresto No ya quiero que se la lleven Porque ya me está causando Muchos problemas Voy a proceder contra ella Por violencia familiar Para que me pague los daños A la casa Y etc Algo muy raro de ver Pero bueno Es un procedimiento legal Que si existe Mi compañero y yo No queríamos proceder Con ese arresto Se nos hacía feo De que oiga señora A ver Póngase de pie Hija de su p*** madre Bueno tampoco vamos a llegar así Pero hay otros métodos Poner tu denuncia Que citen a la señora Que se le ponga una multa Que tenga que pagar De alguna manera Sin involucrar El arresto de la señora Que no quiere ser arrestada O sea que se va a resistir Platicamos con su hija De que mire Puede hacer esto Puede denunciarla Pueden llegar a un acuerdo Hay varios departamentos Para esto Pueden descontarle De su cheque de pensión Pueden descontarle de esto Puede pagarlo de otra manera No wey La hija quería Que la arrestaran Ya No voy a criticarla Es su decisión Yo no vivo en esa casa Pero si decía Que porque tenía Que hacerse cargo de ella Pinches decisiones Difíciles no Denunciar a alguien Que va a vivir contigo Y te va a hacer la vida imposible O encerrarla Pese a su edad Y que necesita medicamentos Ay wey Ni modo Pues si le dijimos A la señora Sabe que Nos va a tener que acompañar Por favor coopere Está detenida por daños Y por violencia familiar No mames Mejor no le hubiéramos dicho nada La señora así chiquita Y ya bastante anciana Se nos puso a los put**os Nos trataba de rasguñar De agarrar De quitarnos Y uno más grande y fuerte No va a agarrarla Y fue contra el piso Y muera Muera Obviamente le disparamos Nah no se crean Porque no falte de los comentarios Que diga No mames La situación en este caso Más que causar dolor O efectuar llaves Era más bien Simplemente Poner nuestra fuerza Contra la suya Y empezar a torcer Para poner sus manos Hacia atrás ¿Por qué no la esposamos Hacia adelante? Bueno Ese es un protocolo Que más bien se lleva En Estados Unidos Porque aquí en México Las personas Esposan hacia atrás En Estados Unidos Y otros países Se pueden esposar Hacia adelante Sin tanto problema Porque igual aquí Podrías hacerle algo A alguien Pero allá también Te pueden disparar Con más facilidad Así que no vas a hacer Alguna tontería Con las manos al frente La sentamos en el sillón Mi compañero estaba de un lado Yo del otro Y le empezamos a hacer Sus brazos hacia atrás Y la señora En vez de cooperar Que se va de hocico ¡Pah! Se va contra el piso Se tiró a propósito Como para quitarse Y nos fuimos junto con ella Para que no cayera Con todo el peso de su cuerpo Ya en el piso Dijimos ¿Sabes qué? Ya estuvo La pusimos boca abajo Y dije Voy a tratar de torcerle la mano Pero ella me agarra la pierna No sé bien ¿Cómo ilustrar esto? Hay una fotografía Recuerdo que mi compañero y yo Tenemos una fotografía Arrestando a esa señora Porque sí nos grabaron Y nos pusieron Abuso de autoridad No sé si fue un vecino O fue el nieto O el otro hijo Pero sí se pusieron de ¡No! Déjela en paz ¡Pobrecita! Voy a mandarle mensaje A mi camarada A ver si tiene la foto Si la encuentro Se las pondré aquí Porque recuerdo Que él me la mandó Me dijo Mira güey Salimos en las noticias Pero si no la encuentro Voy a hacerles un dibujo en Paint Más o menos Así estábamos Por favor Sierra del futuro Dibuja bien Durante la detención Yo estaba acostado Como de lado Tratando de alcanzar El brazo de la señora Pero más o menos Mi muslo Mi chamorro Quedó a la altura De la cara De la señora Y yo veía que mi compañero Estaba como desde atrás El más o menos de pie Jalándola Como levantándola Como quitándola Se me ocurre Voltear hacia abajo Y vio que la señora Está así como Un pinche clicker De The Last of Us Dije No mames ¿En donde me muerda Un huevito? La volvimos a levantar La pusimos en el sillón Porque no queríamos Arrestar en el piso Y ya más controlado Empezamos a torcerle Igual el brazo Hacia atrás No torcerle De que Ah Causarle dolor Sino más bien Hacer este movimiento Esto me refiero Con torcer Pues pasar de aquí Pasarlo hacia aquí atrás Pero mientras Hacíamos esa fuerza Para ponerle las manos atrás La señora estaba todavía Como que Tratando de alcanzarnos Aquí por el hombro Te voy a comer Puto puto Y nosotros así nomás Como que quitándonos En cierto punto A mi compañero Si alcanzó Como que medio Agarrarle aquí El brazo O el codo No me acuerdo bien Pero si le dio Como que una mordidilla Y pues él se quitó Todo luego Terminamos todos Rasguñados Revolcados Porque había vidrios En el piso De la mesa Que había roto Un desmadre Un desmadre Y todavía para subirla A la unidad Wey Para conducir Una persona detenida A ver si encuentra Una fotografía Se hace más o menos así Se pone el brazo Por detrás de él Pasándolo entre los brazos Esposados Con la mano en el hombro Y ya avanzas Junto con él Con una anciana Esto se vería Muy muy Pero que muy mal Pero estaba tan agresiva No quería caminar Se dejaba caer Se tiraba en el piso Que no hubo de otra Uno en cada brazo La tomamos de esa manera Con la mano en el hombro Y la condujimos Hasta la unidad Medio cargándola Porque la señora Iba con los pies Arrastrando De que no se estaba Dejando caer No se quería ir La subimos Muy a huevo La unidad Porque es que No queríamos ser bruscos La poníamos Se bajaba Bajaba el pie Bajaba la mano Quitaba esto Se quitaba Ponía Nomás no la podíamos acomodar Hasta que ya dijimos Ya 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 la ch*** Mi compañero se va para atrás Abre la otra puerta De la unidad Yo la subo así como Sillita Si yo la tengo de frente Súbase Y él la agarra De los hombros por atrás Y la jala Para acostarla En el asiento Todo el camino A la comandancia Fue un hijo De su p*** madre Tal por cual Van a ver Se los va a cargar La p*** No saben Con quien se metieron Hijos de la p*** Palabras de una viejita Mamón Afortunadamente Llegando a la comandancia Y como es el protocolo Si arrestas a una mujer La recibe una custodia mujer Ella la revisa Hace parte del proceso Y ya no teníamos Que andar batallando Con que arrastrando A la señora Aparte que como para ese punto Ella ya entendió Que la había regado Ya no había otra cosa Que hacer más Que aceptar y cooperar ¿Qué pasó con ella después? Pagó los daños Volvió a casa No sé No me importa Y la tercera historia Y la tercera historia de esto Es el mano de regilete Que les conté al principio Este señor tenía Una fractura en el brazo En el cual como que Se le rompió de aquí Hace años Entonces aquí tenía Como otra articulación A partir de aquí Se le caía el brazo Así para todos lados Obviamente no lo tenía articulado No lo podía subir Y bajar ahí Como cuando Harry Potter Se rompe la mano O se le desaparecen los huesos Así Ya se hagan de cuenta Que era un látigo su mano Este señor es un teporocho Causa muchos problemas Se la pasa borracho No es de los borrachos Que toman y se quedan dormidos Se mete a las tiendas Agarra cosas Se las roba Le quita el dinero a los niños Se anda orinando O se anda defecando Dentro de los locales Pasa por algún lugar Onde hay una muchacha Y le agarra Pues las nalgas La insulta O algo así Fácil El tipo lo han arrestado Como 400, 500 veces Y era fácil acordarte de él Pues por su bracito Que estaba malito El brazo ya estaba cicatrizado No le dolía De hecho se iba a los semáforos Y luego le daba así Vuelta al brazo Como regilete Y pedía dinero Por eso Porque veamos eso Un día reportan Que efectivamente Se anda atravesando Una avenida principal Un periférico Donde los autos Van a 80, 100 o 120 km por hora Con más o menos 5 carriles de cada lado No hay paso peatonal Tienes que esperar Un semáforo Para poder cruzar Pues este señor Decidió atravesarse Y en medio de la avenida Bajarse los pantalones Con los autos Así Pasando enseguida de él Casi chocándolo Casi atropellándolo Y ahí Hacer popó Tranquilamente A media calle Nos reportan esto Llegamos al lugar Y cuando llegamos Ya se habían subido los pantalones Ya estaba cruzando como La calle La banqueta Lo interceptamos Llegamos con él Volteamos a la calle Y efectivamente En medio de la calle Había un pedazo de mierda enorme Que los carros Ya le habían pasado por encima Pobrecitos Inmediatamente Inmediatamente le mencionamos Mira te reportaron Reportaron al tipo Del brazo de reguilete No es como Que hay otro por aquí Que se acaba De defecar en la calle Causar un disturbio Con los carros Causando problemas Vas a acompañarnos El señor Para esto Tendría como 78 años Más o menos Ya estaba grande Ya estaba grande Y de todos modos Se puso a las patadas No que a mí No me vas a llevar Y bueno Como borracho No a mí no me vas a llevar No estás Peñazo No sé qué Nos empezó a tirar patadas Me acuerdo que Como que tiraba patadas Y pues nomás Nos hacíamos para atrás Y le veíamos su bracito Y dijimos No pues no hay que ser gachos O sea no hay que derribarlo Ni nada Vamos a ver si cooperando O nomás torciéndole El brazo bueno Ni modo que le tuerzas El brazo malo Vamos a ver si así coopera Mi compañera Iba con una compañera Mi compañera y yo Nos adelantamos Tomamos su brazo bueno Y lo hicimos para atrás Pero el tipo estaba Súper intoxicado Creo que con algo más Que alcohol Porque parecía que No sentía dolor Y no respondía A los estímulos A las llaves A los candados No respondía nada de eso Entonces dijimos ¿Sabes qué? Pues sí hay que derribarlo Entonces el tipo Saca su arma secreta Levanta su brazo Que estaba roto desde aquí Y así como helicóptero Pues le empieza a dar Así como si fuera Su última arma secreta Y nos quiere pegar Con su brazo helicóptero Wey Pinche México surreal Mi compañera y yo Así nomás De cuidado Con su helicóptero mortal Que baja 100 de vida Pero pues dijimos Está utilizando Un arma En contra de nosotros Hora de sacar El bastón policial Y bueno Al bastón policial No le duele A su mano sí Nomás fue cuestión De que mientras su brazo Daba vueltas Como regilete De repente ¡Pium! Y ¡Ah! Mi brazo Me lo rompiste No mames Ya tiene como 15 fracturas Esa madre Ya en lo que la persona Sentía dolor Lo agarramos Lo derribamos No lo derribamos Todo Nomás lo pusimos De rodillas Y ahora sí Ponga la manita Para atrás Y ponga la La manita mala Era como agarrar La mano del güey De Scary Movie El problema con esto Es que al parecer También su mano Se había roto Hace tiempo Entonces No tenía Pues la misma Forma de mi mano Por ejemplo Se le salía Entre las esposas Se retorcia Se retorcia Y la sacaba Medio asqueroso El pedo La neta Entonces dijimos Pues como lo esposamos ¿Qué hacemos? Y mi compañera Licenciada en amarrar gente Se le ocurre Quítale el cinto Porque traía cinto No sé cómo Le amarró el cinto Entre su mano Y el pantalón Para que la mano malita Se le quedara aquí Y ahora sí A esta mano Le esposó Esta otra Que quedó súper torcida Para atrás Para poder alcanzar La mano que estaba De este lado Y de todos modos El vato andaba roñoso Queriendo se zafar Y todo Pero también no podíamos decir Híjole Es que pobrecito Es que está viejito No podemos darle Un estate quieto No podemos Torcerlo más Traíamos en ese momento Un centra de unidad Un vehículo cerrado Pedimos inmediatamente Una pick up Lo subimos atrás Y que alguien Se fuera con él Para que se fuera Acostado o sentado Y alguien atrás de él Así sosteniendo los brazos Y las esposas Y de hecho ahí sigue El señor A cada rato lo meten al bote O sea no aprende Ya su estilo de vida Muy bonito y todo Pero todas estas personas Ameritaron un arresto ¿Qué harías Si tienes que arrestar A una persona Un adulto mayor En una situación Donde Si bien puedes arrestarla Y deberías arrestarla Como que no es Lo más ético hacerlo Muchas veces En situaciones De homicidios La familia Los amigos Quien sea Trata de introducirse A la escena Lo cual va a culminar En una contaminación La policía Hace un perímetro De varios cordones Para que nadie pase Y si alguien pasa Tienes todo el permiso De arrestarlo ¿Por qué? Porque puede quitar O puede agregar Algo a la escena Que no estaba ahí Se tiene que contaminar Lo menos posible Muchas veces Sobre todo Hijos y padres Que bueno Tienen a sus padres O a sus hijos Fallecidos Van a querer pasar Sí o sí Por más que les digas Que no Por más que los hagas Para atrás Se te pueden poner A los puñetazos Nomás para meterse Aunque les expliques Aunque lo que sea Se van a querer meter Y muchas veces Los agarras Los retienes Les explicas Y cuando ya se calmaron Ya los sueltas Esta situación Es muchísimo más difícil Cuando hay una persona Mayor involucrada O sea Cuando un adulto mayor Un anciano Una anciana Se quieren meter A la escena Y se te pone A los golpes Para poder meterse Este caso pasó En un homicidio No recuerdo No recuerdo Si era hombre o mujer La persona fallecida Pero toda la colonia Salió Montones de familiares Fácil Tendríamos como 30 o 40 personas Que se querían meter A la escena No sé para qué O sea La persona ya está muerta No es como que La vas a velar ahí No es como que La vas a recoger Y por más que estábamos Dejen a los periciales Hacer tu trabajo Para determinar Qué pasó Tranquilos Ahorita van a poder verla Pero primero Tienen que trabajar ellos Entre todas las personas presentes Había una señora Como de 70 años Que a una compañera Estaba la señora Y una compañera Enfrente Así nomás divididas Por el listón amarillo Para que no pase Vimos clarito Como pum Le soltó un puñetazo Así en la cara La compañera Se lo comió todo No te esperas Que una anciana Te tire un puñetazo Pues ni modo En ese caso Ya no hay excusa Pásele para acá Y va arrestada Y toda la familia Claro que empezó Eh ¿Por qué la arrestas? Si nomás le pegó Un policía No se la lleven Pinches abusones Culejos Al principio Y la compañera dijo Nomás la íbamos a detener Y ya la vamos a tener Ahí sentadita Hasta que se le pasara El enojo Y luego ya la íbamos a soltar Cosa que también Se le explicó a la familia Vamos a detenerla aquí Y que se esté aquí sentadita Para que ya no interfiera Y cuando termine periciales Ya la soltamos Y se va con ustedes No va a ir a la comandancia No va a ir detenida No me quité los lentes oscuros Pues a la familia Le valió madre Se hizo una riña acampal Entre como los 7, 8 familiares Que se metieron Y los 6, 7 policías Que estábamos ahí Todos tratando de arrestar a uno Pues era un uno contra uno Casi en todas las situaciones A la par que tenías que evitar Que las personas se metieran La persona mayor Que ya estaba siendo detenida Pues ya no fue detenida Por priorizar la detención De las personas Que son más jóvenes Y son más agresivas La señora se lanzó Corriendo hacia el domicilio Y había otra barda Perimetral de policías Más atrás Eran creo que dos Y alcanzamos a ver Como ellos estaban así Como que Híjole señora No venga No venga por favor Porque la voy a tener que derribar En cuanto llega la señora El compañero Que era más alto que yo La agarra La levanta Y pensamos No mames Le va a hacer una suplex Pero hasta eso que no Se la rifó bastante bien Tengo el bastón Para darles el ejemplo La agarra La levanta Y luego como que La deja caer Rápido Pero justo antes De impactar el suelo La detiene Como si estuviera Haciendo peso muerto Entonces la señora Queda acostada Tendida en el piso Boca arriba Como que la señora Se choqueó de que Me van a azotar Contra el piso Pero Ah canijo no Al final no Mi compañero le da vuelta Así como tronquito Y ahora si como que Aprovechando esos 2-3 segundos De Ay cabrón Que paso Mocos Le ponemos los candados Y así la dejamos Boca abajo aquí Ya terminamos Arrestando a 3-4 personas De la familia A la señora Y les explicamos Que si trataban De interferir otra vez Íbamos a arrestar a todos Íbamos a hablarle A más oficiales Porque esto era inconcedible Estamos cuidando la escena Para determinar Que fue lo que mató A su hijo Hija Nieto Nieta No sabemos No recuerdo que era la verdad Y ustedes al introducirse Lo contaminan Y ya jamás vamos a saber Quien fue De hecho va a haber rastros suyos Dentro Entonces vamos a asumir Que ustedes fueron Total que nunca nunca Agarraron la onda De hecho vinieron Otras 2 unidades Como con 3 o 4 policías más Y tuvimos que estarnos Ahí horas Usualmente cuando hay un cuerpo Llegas Corroboras la información Sacas tu listoncito amarillo Haces un perímetro Bueno haces varios Hay un protocolo para eso Haces varios perímetros Para que nadie se acerque Solicitas una o dos unidades Para que te apoyen Digamos uno en cada lado Llega periciales Llega las autoridades correspondientes Para levantar el cuerpo Levantar pruebas O lo que sea Y nomás una unidad Se queda en el lugar Resguardando En caso de que pase algo Y tenga que reportarlo O a veces incluso Ya no hace falta Ya ellos hacen cargo Tú te retiras Te firman unas hojas Tú firmas otras Porque todo ese proceso Dura horas Y teniendo un elemento Parado ahí durante horas Pues va a descuidar Su cuadrante Pues en ese caso Nos tocó cuidar Horas Horas Y horas Un lugar como 8 o 9 policías Las llamadas Se acumulaban Los pocos elementos Que seguían patrullando Son los que tenían Que rifársela con todo Porque la familia Todavía quería huevarse A querer entrar Las personas detenidas Ahora sí Las subimos a una unidad Y llévenselas a la comandancia Detenidas Ni modo Y aún así como que salió Más gente Salían más vecinos Que desde la ignorancia No, es que pobrecitos Déjenlos pasar O sea Ya sabemos que lo balasearon Que hay casquillos tirados Que está levantando pruebas Pero déjenlos pasar Que estén ahí enseguida Del pericial estorbando Y recuerdo que la viejita El compañero El que estaba más alto que yo La cargó así como si fuera princesa Y así la pone En la caja de una pick-up De la policía Y ya Se la llevan bien tranquilamente Neta Qué buen procedimiento O sea Un derribo Que termina en una caída suave Agarrarla con delicadeza Y pum Ponerla ahí No sé qué le dijo Para que dejara de estar agresiva Pero se la rifó el compañero La verdad Y por eso Arrestar ancianos Es un dolor de huevos Por suerte Nunca me tocó Lesionar a una persona mayor Durante un arresto Si no Pues qué feo Pero sí ha habido compañeros De que al momento de torcer Al momento de derribar Le rompen una costilla Le rompen la muñeca Le rompen el brazo Le rompen incluso una pierna El tobillo Cuando se cae Es un pedo Y son personas mayores Que a lo mejor Tenían un cuchillo Un machete Te aventaron un ladrillo Rompieron vidrios De algún lugar Incluso robaron algo Un adulto mayor Que delinque No vas a decir Ah pues es que está viejito Déjenlo que robe la tienda No Ha habido ancianos Y ancianas Que aprovechan su Pues su edad Para hacer actos delictivos Graves Asaltar Robar Daños Pensando que La policía no me va a hacer nada Porque ya estoy viejito Y que todavía se te ponen agresivos Pensando que no te los vas a llevar Y cuando llega la hora De la hora Ven que tienen que ponerse agresivos De verdad Y tú estás así como que Con pincitas Pero también tratando de que no te lastimen Porque no por el hecho De que sean ancianos Te vas a dejar golpear por ellos Arañar por ellos Que te piquen los ojos O que te quiten tu arma Un arma no pesa nada Y es tan fácil como hacer esto Así que ya saben gente Si ustedes van a ser policías O son policías Con los ancianos Tengan mucho cuidado También no recomiendo Utilizar ni gas pimienta Ni bastón policial con ellos Esto si puede fracturar En caso de un golpe mal dado En la costilla Además de los problemas respiratorios Que puede causar el gas pimienta En una persona mayor La mejor opción Es utilizar las manos Y la ventaja numérica De dos o tres policías Entre más sean mejor Porque así entre más Tienen que aplicar menos fuerza A cada uno En una superficie más uniforme Pero déjame en un comentario ¿De qué quieres que hable En el siguiente video? De hecho me gustaría explicar El modelo de uso de la fuerza ¿Qué se necesita Para que acciones tu arma? ¿Qué se necesita Para que uses gas pimienta? ¿Qué se necesita Para que utilices el bastón policial? ¿Qué se necesita Para que nomás utilices tus manos? Estaría interesante Incluso si me pongo a pensar Así de que no m****es Que pongan el video Así en una escuela de policías No de que Miren Este güey hizo el modelo De uso de la fuerza Súper bien explicado Pero ya será tema Para otro video Espero que se hayan entretenido Y hayan aprendido algo Yo soy Sierra Y me despido Te dejo en mis redes sociales Para que no te pierdas Información táctica Y fotos de perritos Y el enlace a mi plataforma morada Donde puedo platicar con ustedes De una manera mucho más directa Le mando un saludo Y un abrazo enorme A los argentos del canal Quienes me apoyan Para hacer este contenido Más fácilmente Si tú también Deces apoyarme de manera más directa Solo da click en el botón De unirse Al lado del botón De la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra Y me despido